Bienvenido a Tenorshare. El nuevo iOS 18 llegará pronto a nosotros. Algunos de ustedes pueden preguntar, ¿no se lanzó iOS 18 en junio de este año? En realidad, la última versión disponible en este momento es iOS 18 Beta 8, sin embargo, no es la versión final definitiva. He estado usando la beta de iOS 18 y estoy emocionado por el lanzamiento oficial, así como por los preparativos necesarios antes de la actualización. Esperamos que la versión final de iOS 18 se lance el 16 de septiembre, el próximo lunes después del evento de otoño de 2024, y sobre la parte más emocionante de iOS 18, Apple Intelligent. El rumor dice que se lanzará en octubre de 2024, después de las siguientes actualizaciones tras iOS 18. Está bien. Veamos qué debemos hacer antes de instalar iOS 18. Copia de seguridad de tu iPhone antes de instalar iOS 18. iOS 18 es más estable que la beta, pero puede fallar en dispositivos antiguos o redes inestables, lo que pone en riesgo tus datos y puede llevar a la pérdida de información. Realicemos una copia de seguridad de datos pronto. Vea la configuración y Apple ID. Toca en iCloud. Habilita la copia de seguridad de este iPhone y toca Hacer copia de seguridad ahora. Si no hay espacio en iCloud, realiza una copia de seguridad en iTunes o Finder. Inicia iTunes o Finder y haz clic en Hacer copia de seguridad ahora. No se puede personalizar la ubicación de la copia de seguridad. Se respaldará en su unidad del sistema por defecto. Si tu disco del sistema está casi lleno, considera hacer una copia de seguridad en otro disco. Y Carephone es una herramienta de Apple que permite transferir, respaldar y restaurar los datos de tu dispositivo. Puedes seleccionar cualquier unidad para respaldar tus datos y más. La copia de seguridad de tu iPhone puede escanear fotos duplicadas, ayudando a ahorrar espacio de almacenamiento. Puedes descargar iCareFone desde el enlace en la descripción. Una vez instalado Carephone, puedes conectar tu iPhone a la PC. Luego, ir a Copia de seguridad y restaurar y hacer clic en Copia de seguridad. Puedes elegir los datos específicos que deseas respaldar, como tus contactos importantes y fotos memorables, y hacer clic en Editar. Selecciona la ubicación deseada y luego haz clic en respaldo. Ahora, el teléfono iCare comienza a respaldar tus datos. Espera un momento. Después de completar la copia de seguridad, haz clic en Ver datos para encontrarlos. Si deseas restaurar tus datos, solo haz clic en Restaurar. Es muy fácil de usar. Está bien. Pasemos al siguiente consejo. Consejo 2. Verifica que tu iPhone tenga suficiente espacio. Ve a General y almacenamiento del iPhone. Te aconsejo que prepares al menos 10 GB para instalar iOS 18. Elimina aplicaciones y archivos no utilizados para liberar espacio. Consejo 3. Cargando mientras se actualiza. Asegúrate de cargar tu iPhone mientras actualizas a iOS 18 o al menos tener un 60% de batería. Consejo 4. Verifica que tu conexión Wi-Fi sea buena. Una mala conexión Wi-Fi inestable puede causar fallos al intentar actualizar a iOS 18 o incluso puede dañar tu sistema. Así que, por favor, asegúrate de estar bajo una conexión Wi-Fi estable y rápida. La última parte. Déjame mostrarte qué modelos pueden ser compatibles con iOS 18. Si tus modelos de iPhone no están en la lista, significa que tu iPhone no puede actualizarse a iOS 18. Está bien. Esto es todo por hoy. Si realmente te gusta este interesante video, por favor, danos un pulgar arriba y no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta el próximo video.